En esta ocasión te voy a explicar como conseguir nada más y nada menos que el emoticono agarre del meriodeador que sería justamente este emoticono y también te voy a explicar como completar su desafío de la manera bastante fácil y también bastante sencillita así que comencemos Pero antes que todo y antes de que iniciemos con este video les quiero recordar que se pueden venir a la tienda de objetos de Fortnite en apoyo a un creador y pueden utilizar el código JACOBYKERGATE que en serio me es de mucha pero mucha ayuda y como todos ustedes sabrán me permiten a mi seguirles trayendo más contenido todos los días y más aparte también les quiero recordar recuerden que se pueden suscribir al canal con la campanita activada pegarle un bonito like a este video y compartirlo con todos sus amigos la guía completa y cada desafío lo tienen disponible por mi canal así que bueno vamos a iniciar en el cual en esta ocasión nos pediría modificar un vehículo y luego recorrer 500 metros conduciéndolo en una misma partida en esta ocasión nos pediría encontrar un vehículo aquí yo tengo uno y ahora lo único que tenemos que hacer sería buscar las diferentes tipos de llantas o también en su mismo caso buscar lo que vendría siendo en esta ocasión las de estas que se le ponen para la parte de enfrente las cuales hacen que todo a su alrededor se esté destruyendo yo una vez que ahorita pueda encontrarles lo que vendría siendo alguno de estos bueno se los voy a estar mostrando para que ustedes sepan como se completaría justamente este desafío por ejemplo aquí yo ya he encontrado la modificación del vehículo y lo único que tenemos que hacer es ponérselo a nuestro vehículo de esta forma lo cual lo estoy haciendo yo ya después de aquí con el mismo vehículo tenemos que estar recorriendo 500 metros solamente en una partida así que durante una partida nosotros tendremos que estar recorriendo 500 metros con este mismo vehículo modificado así que tú simplemente intenta hacerlo en un lugar lejano busca obviamente ya sea las llantas o lo que se pone en la parte de enfrente para que me vaya destruyendo todo a su paso que la verdad es que ya se me olvidó como se llamaba y ya de esta forma estaríamos completando justamente el desafío y ya así pues estaríamos consiguiendo nada más y nada menos que la skin del meriodeador ropa es una capacitación de enfrente 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 en el peine. con nosotros no sabemos que ya no sabemos como para que haya una parte de enfrente aquí viendo en un lugar con su sorteo.